Bueno, buen día. Como ustedes saben, la semana pasada, el día jueves, presentamos con la Presidenta las primeras formaciones del ferrocarril Sarmiento, 81 formaciones del ferrocarril Sarmiento. Por ejemplo, una de las formaciones custodiada quedó en Palme Norte, en Puerto Madero, con el objetivo de que aquellos que quisieran visitarla lo pudieran hacer. Más de 3.000 personas pasaron en el día de ayer a visitar las nuevas formaciones, el día de ayer y el día sábado. Hoy tenemos que decirles con bronca y con indignación que tenemos que lamentar un hecho delictivo que realmente no encuentra explicación. La Prefectura Naval, con su jefatura en Puerto Madero, que era la encargada de custodiar esta formación, divisa cerca de las 7 de la tarde a dos individuos en un comportamiento extraño. Decide detenerlos, uno de ellos se escapa, otro escapa también en un taxi, pero alcanzan a detenerlo en el taxi. Y cuando lo requisan, encuentran una bolsa con aerosoles. Rápidamente se constata que hay uno de los coches con 3 grafitis. Por supuesto que nosotros hemos hecho la denuncia penal en el juzgado número 14 del doctor Casanello, secretario del doctor Luena, el cual se dispone el traslado al instituto de menores Inchausti, de este menor que luego, horas más tarde, es retirado por los padres. Hay una causa penal, como les decía yo, iniciada en el día de ayer, pero he ordenado que se haga una denuncia contra los padres en la injusticia federal por daños y perjuicios. Repito, el Estado va a accionar contra los padres en aquellos casos que estos delitos sean cometidos por menores, teniendo en cuenta que ha sido muy grande el esfuerzo del Estado Nacional en materia de recursos para la adquisición de este material rodante. Cada vagón vale 1.270.000 dólares. Por supuesto que pedimos colaboración a la justicia. Nosotros confiamos en la mayoría de los pasajeros que han tenido que viajar durante muchos años en trenes que no han estado en condiciones. De hecho, hoy el San Martín, que está totalmente renovado, es un tren que nosotros estamos observando con alegría que hay un cuidado importante de parte de los pasajeros. Es importante también que ustedes como periodistas se repudien este tipo de hechos. Y en esto vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo les quiero decir que, advertirle a los padres de los menores que se preocupen, que se preocupen porque por otra parte vamos a reclamarle la indemnización por el daño que sus hijos lleven adelante. Así que bueno, lamentablemente, uno le cuesta creer y entender que haya este tipo de actitudes que realmente no encuentran ningún tipo de explicación, absolutamente ningún tipo de explicación. Así que bueno, si quieren formularme alguna pregunta. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. De Radio Continental, Marcela Ojeda, soy. ¿Esto obedece a una situación de vandalismo habitual, ordinaria, que se puede ver en cualquier situación de la ciudad de Buenos Aires? ¿Usted cree que este menor responde a algún envío, a algún mayor que lo haya mandado a hacer las pintadas del vagón? No, porque no se ve si son pintadas partidarias o simplemente un graffiti. La verdad que no podría decirle, digamos, responderle esa pregunta. No tengo suficiente información, creo que eso deberá hacerlo la justicia. Pero las pintadas que se ven en la nueva formación, ¿hay alguna en particular? No, no. ¿Qué particularidad tiene? Son grafitis, como hemos visto en otros lugares de la ciudad, pero no responden a ningún otro. Exacto, no, por ahora no le veo intencionalidad política. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, ¿cómo le va? Roberto Fernández confirmó que el próximo miércoles va a haber un paro de transporte, de corta, media y larga distancia. Quería saber cómo lo recibe como Ministro del Área y qué es lo que va a hacer el gobierno al respecto. A ver, ha sido muy grande el esfuerzo que el gobierno nacional hace en materia de recursos destinados al transporte público, no hay antecedente en la Argentina, de un gobierno que haya asignado una suma tan importante de recursos, fundamentalmente porque cree que el transporte público tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la distribución del ingreso, tiene que ver con la convicción de que el transporte público lo usan los que menos tienen. Así que yo quiero apelar a la racionalidad, al sentido común de los dirigentes sindicales para que no se tome una medida de esa característica porque nos perjudica a todos, absolutamente a todos, y fundamentalmente a los pasajeros, que son los que utilizan este medio de transporte. Buen día, Ministro. Juan Pablo Pérez de Radio América. Quería preguntarle porque se está registrando de moras bastante seguido en un tren quizá que no tiene tanta publicidad como el Sarmiento, por lo que tiene que ver con la renovación de las formaciones que es el tren Urquiza. Ese tren, usted me corregirá si me equivoco, creo que depende de metrovías, que también a veces cuando tiene problemas en la línea B, por lo que es la remodelación que se está haciendo durante el fin de semana para el inicio del servicio de los lunes. ¿Eso ustedes lo están viendo? Bueno, bien lo dice usted. El Urquiza es uno de los dos servicios que está concesionado, en este caso lo tiene concesionado Metro Vías. Nosotros estamos en un proceso básicamente de control sobre las metas y los resultados que tienen que obtener cada una de estas líneas. Así que estamos observando, sí con preocupación, algunas de las cuestiones que usted señala y lo estamos conversando con el concesionario. Muchas gracias. Sí. De política general, Ministro, ya que usted anunció su vocación de buscar una candidatura en 2015, quería preguntarle por tres personas que ayer se manifestaron al respecto de ese escenario. Por un lado, Uri Barri, ayer en Página 12, dijo que las encuestas que lo mostraban a usted a Daniel Scioli, muy bien calificados para las elecciones de 2015, estaban operadas por los medios. Julián Domínguez, que pidió que no haya actitudes individuales y que los tiempos los marque la Presidenta. Y por último, preguntarle cómo recibe como Ministro de este Gobierno el hecho de que Martín Insaurral de ayer no haya estado en el acto de la plaza y haya estado en Tigre en una actividad comercial con el ex Intendente Sergio Massa. Yo no tengo mucho que aportar a lo que usted señala. Mi compromiso es redoblar la apuesta en lo que estoy haciendo, que en este caso es mejorar el servicio de transporte público y fundamentalmente el tema de los ferrocarriles. Y estoy convencido que lo vamos a lograr, como lo hemos hecho con el documento, con el pasaporte, con la política avial, con la instrumentación de las PASOS y me siento totalmente acompañado por la Presidenta de la República. Gracias. Ministro, volviendo al tema del paro del transporte de media a larga distancia, hay empresas que denuncian que no les llegan los subsidios, sobre todo a los servicios de corta distancia, los subsidios al gasoil que se les pague y esa es una de las razones por las cuales habría paro de transporte. El motivo del paro tiene que ver con un reclamo salarial, se está en un proceso de negociación. Y vuelvo a repetirle, yo aspiro a que finalmente no sea la decisión final el paro porque perjudica a miles y miles de pasajeros, sobre todo sobre un área donde el Estado Nacional ha estado muy presente en todos los últimos años. Hoy un pasajero colectivo paga un 50% de la tarifa que debería pagar si el Gobierno Nacional no destinaría esta cantidad de recursos para que el boleto sea más económico. Y mucho más es el aporte que hace a su vez en materia de política ferroviaria. Así que yo aspiro a la racionalidad, al sentido común y que no sea el paro, la medida final para sañar un tipo de diferencia, de conflicto a estas características. Ministro, buen día. Sergio Isaza, Radio 10, San Carlos Bariloche. Es un agradecimiento que quiera hacerle el pueblo de Río Negro porque el tren no funcionaba, el tren que une Viedma con Bariloche y el Gobernador junto al Senador Pichetto estuvieron reunidos con usted, usted se comprometió a mandar dos locomotoras, las mandó y ya el tren está funcionando y nuevamente el pueblo de Río Negro puede viajar de Viedma a Bariloche sin hacer un trayecto largo yendo por Neuquén. Muchísimas gracias. Así es, el día viernes vamos a estar en Río Negro y ahora me estoy yendo a la Rioja, así que les agradezco mucho. Hasta luego. Sí, ministro, disculpe. Volviendo al tema político, si bien todavía estamos muy distantes, sabemos cómo es el proceso electoral, con los tiempos, ¿cómo se siente? ¿Usted se siente mejor posicionado en este momento que Scioli a partir de los dichos de carta abierta que precisamente Scioli no representa lo que es el Frente para la Victoria, el candidato del Frente para la Victoria? No, yo no voy a hablar de ese tema. Me parece que la responsabilidad que me ha dado la Presidenta está clara cuál es si yo estoy dedicado del 100% a esta tarea. Y si seguramente cumplo con esta tarea, digamos, no tengo ninguna duda que voy a tener capacidad competitiva para el próximo año. Bueno, muchas gracias. Gracias.